La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Ven, 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 que ya la fiesta va a empezar. Ven, 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 que al niño Dios hay que adorar. Ven, 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 que ya la fiesta va a empezar Ven, 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 que al niño Dios hay que adorar Noche buena, noche de paz Como alumbran las estrellas, pero la luna alumbra más Noche buena, noche de paz Como alumbran las estrellas, pero la luna alumbra más Don, din, don, se oyen campanas repicar Don, din, don, al Dios divino hay que adorar Don, din, don, se oyen campanas repicar Don, din, don, al Dios divino hay que adorar Noche buena, noche de paz Como alumbran las estrellas, pero la luna alumbra más Noche buena, noche de paz Como alumbran las estrellas, pero la luna alumbra más Ven, 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 la noche buena de llegar Ven, 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 la noche buena de llegar Ven, 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 la noche buena de llegar Noche buena, noche de paz Como alumbran las estrellas, pero la luna alumbra más Noche buena, noche buena, noche de paz Como alumbran las estrellas, pero la luna alumbra más En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo Estén con todos ustedes Y con tu Espíritu Casa de Oración Virgen María de Jerusalén Ofrece esta Santa Eucaristía Por las intenciones de Monseñor Mario Moronta Por las intenciones de todos los que nos escuchan Por Radio Natividad, Instagram, Facebook y Youtube También por las almas benditas Por el Padre Steven, por Pablo Alcántara Herrera Por Jesús Marco González, a seis años Y por Josefa Antonio Josefa Antonio de Santiago Quevedo, a seis meses Anunciación Orduz, Elsa Roja Carlos Gilberto Brun Delgado, a un año Por la salud mundial y física y espiritual Y también por la salud de Graciela, Selly, Nancy, Medina, Germán También nos unimos a las oraciones Por el cumpleaños de Clara Duque Y por la salud de Adolfo Peña Pedimos también por un año más de vida De una hermanita Carmenita La hermana Esperanza Hoy en un día más de su cumpleaños Y por las hermanitas descalzas Para que el Espíritu Santo Y nuestra Madre Santísima Les ilumine y les ayude en el ejercicio de las virtudes Hoy pedimos también por las vocaciones sacerdotales y religiosas Por la perseverancia de los seminaristas Y la santificación del clero Nos unimos a las oraciones de todos ustedes Que nos escuchan por Radio Natividad Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios Reconozcamos sinceramente nuestros pecados Decimos todos Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento Palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad Cristo, 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 ten piedad Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad Oremos Con senos Padre Todopoderoso Estar siempre preparado A la venida de tu Hijo Para que cuando Él llegue Podamos salir a su encuentro Conforme a su palabra Con nuestras lámparas encendidas Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que contigo vive y reina En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro del profeta Isaías Esto dice el Señor Tu Redentor El Dios de Israel Yo soy el Señor tu Dios El que te instruye en lo que es provechoso El que te guía por el camino que debes seguir Ojalá hubieras obedecido mis mandatos Sería tu paz como un río Y tu justicia como las olas del mar Tu descendencia sería como la arena Y como granos de arena los frutos de tus entrañas Nunca tu nombre hubiera sido borrado Ni arrancado de mi presencia Palabra de Dios Y alabamos Señor Alzamos respondemos Dichoso el hombre que confía en el Señor Dichoso el hombre que confía en el Señor Dichoso aquel que no seguía por mundanos criterios Que no anda en malos pasos ni se burla del bueno Que ama la ley de Dios y se goza en cumplir sus mandamientos Dichoso el hombre que confía en el Señor Es como un árbol plantado junto al río Que da fruto a su tiempo y nunca se marchita En todo tendrá éxito Dichoso el hombre que confía en el Señor En cambio los malvados serán como la paja barrida por el viento Porque el Señor protege el camino del justo Y al malo sus caminos acaban por perderlo Dichoso el hombre que confía en el Señor La palabra del Señor llegó a mi corazón La palabra del Señor mi vida transformó Es un fuego que arranca llamaradas Sacude mi desierto y me invita a caminar Es un fuego que arranca llamaradas Sacude mi desierto y me invita a caminar La palabra del Señor llegó a mi corazón La palabra del Señor mi vida transformó La palabra del Señor llegó a mi corazón La palabra del Señor mi vida transformó El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús dijo ¿Con qué podré comparar a esta generación? Es semejante a los niños que se sientan en las plazas Y se vuelven a sus compañeros para gritarles Tocamos la flauta y no han bailado Cantamos canciones tristes y no han llorado Porque vino Juan que ni comía ni bebía Y dijeron Tiene un demonio Viene el hijo del hombre y dicen Ese es un glotón y un borracho Amigo de publicanos y gente de mal vivir Pero la sabiduría de Dios Se justifica a sí misma por sus obras Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Estamos en el tiempo de la preparación Al nacimiento del niño Dios Y en esta semana nos sigue acompañando El profeta Isaías Y hoy se nos habla Cómo este profeta instruye para el bien Cuando uno quiere hacer las cosas bien Pues uno busca quien lo ayude Por lo menos uno se quiere preparar bien Para la primera comunión Tiene una buena catequista Uno se quiere preparar bien Para la formación sacerdotal Pues tiene buenos formadores Y hoy el profeta al pueblo Que era un poco terco Los va instruyendo bien en su formación Te instruye bien Y por eso el profeta alerta al pueblo Alerta a esta comunidad Sobre el sentido de su destino Si uno hace las cosas bien Nuestro destino es bueno Si uno hace las cosas mal Pues el destino va a otro sitio Y por eso la infelicidad Es causa de un desvío Y también se ha surgido Porque el pueblo no atendió bien Los mandatos del Señor A nosotros se nos ha enseñado Que todos los días tenemos que rezar Que todos los días tenemos que Visitar el Santísimo Lo que lo pueden hacer Leer la palabra o formación espiritual En las lecturas bíblicas Y conocemos los mandatos del Señor Pero el pueblo no atendió a estos mandatos Nosotros hemos escuchado Que hay que ser buenos Y que tenemos que formarnos bien En la vida cristiana Eso lo han escuchado mucho por la radio Y por eso los mandatos del Señor Tenemos que saber que son enseñanza Para el pueblo Y por eso hoy dice la palabra Te instruyo para tu bien Los profetas no hablan cosas negativas Te instruyo para que hagas el bien Y los desconocidos despiertan Los desconocidos no encuentran bien Lo que son los mandatos del Señor Porque no han querido Seguir las buenas normas La doctrina Y por eso el pueblo de Israel Se mantenía en esa actitud Respecto a Dios Se cansaba de que Dios los guiaba Y que los alimentaba Y ahí donde empezaba la queja Ellos se cansaban de muchas cosas De las enseñanzas De los alimentos De como Dios los dirigía Y por eso El pueblo de Israel Se olvidó de Dios Que los liberó De la esclavitud Esto es con respecto A la primera lectura No olviden esta palabra Que somos extruidos para el bien Y los mandatos del Señor Son enseñanza para el pueblo Lo que uno aprende en la doctrina Es para bien o para mal Para bien Lo que me enseñaron en la catequesis Lo que me enseñaron en el seminario Lo que me enseñaron en casa Por lo menos la familia de uno Le enseña a ser ordenado Le enseña a ser educado A ser respetuoso Muchas virtudes humanas y cristianas Que hemos recibido Pero también hoy hemos escuchado En el Santo Evangelio Que nos habla En que consiste La sabiduría de Dios Los hechos dan razón A la sabiduría divina La sabiduría humana Es pasajera Podemos estar contentos Pero una alegría pasajera Y lo que nos quiere destruir Hoy el Evangelio Nos sitúa Ante las personas Que nunca están contentas Con nada Por lo menos hoy Se nos habla la palabra Este le cantamos Pero no están alegres Cantamos canciones tristes Pero no se ponen tristes No están de acuerdo Ni de una parte Para todo es una queja Y la relación Lo hace el Evangelio Hoy Con Con San Juan El Bautista ¿Quién era Juan El Bautista? Una persona Que predicaba La conversión Que hacía Muchos ayunos Que estaba En el desierto Y lo comparaba Porque es Juan El Bautista Y lo trataba De No le escuchaban A él Y viene Jesús Que es alegre Que le habla De la predicación Del reino De Dios Que comparte Con muchas personas Y dice Lo ven como Un comelón Entonces Aquí viene La queja Y la queja Es un pecado Nosotros Nos podemos quejar De la comida Nos podemos quejar De la lluvia Del calor De muchas cosas Que no estamos De acuerdo Pero cuando El Señor Nos coloca Todas las cosas En las manos Pero Ni cantan Ni lloran Entonces Ni una cosa Ni la otra Es lo que Nos sitúa hoy En el Santo Evangelio Por eso Así es la dureza Del corazón Cuando se vuelve Insensible Nada nos parece bien Y por eso No queremos Escuchar Hoy Juan el Bautista Que trae Su mensaje De conversión Para salvarnos Y decían Que tenía Un demonio Tampoco Quieren Escuchar A Jesús Que era Invitado A la alegría A compartir Su mensaje De amor Y de reconciliación Entonces Entonces Como ejemplo De este Evangelio Tenemos que Tener una pequeña Reflexión De no quejame De nada Ni de nadie Porque la queja Es un pecado Y hoy por lo menos Jesús nos lo hace En el Evangelio Que acabamos De escuchar No estamos No me parece bien Ay esos cantos No Quiero cantos nuevos No eso no me parece Por hacer algún comentario De los cantos Como puede ser De la vida cristiana Otra vez a rezar Otra vez al Santísimo Recordemos que tenemos Que alimentar El alma Y el alma La alimentamos Con la oración Para las personas Que se están formando En nuestro seminario Es importante Nuestra relación Con Dios Si uno tiene Una relación Íntimamente Con Dios Este tiempo Nos invita a eso A acercarnos Más a Dios Y como nos acercamos Por medio de las cosas Que hacemos cada día Lo mejor Para el Señor Si canto Le canto Al Señor Si leo Le leo Al Señor Si estudio Le estudio Al Señor Como cuando Le preguntaron A una persona Que le llegó A un padre Un niño Un joven Le llegó A un padre Y le dijo Padre Este A mi me cuesta El estudio A mi me cuesta El servicio A mi me cuesta Muchas cosas Y el consejo Que le dio Este santo padre Hágalo Como si fuera El Señor Que se lo pudiera O que estuviese Ahí presente Pues yo le pido Al Señor En esta Eucaristía Esa sabiduría divina Para discernir Lo que queremos Y que lo que queremos Está cerca de él Y que nuestra Madre Santísima Con el ejercicio De las virtudes Nos ayude a nosotros A aumentar más La fe Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Hacemos la oración De los fieles Oremos al Señor Nuestro Dios Para que la iglesia Para que la iglesia sea En medio del mundo La luz que guía Por el camino de Cristo Roguemos al Señor Para que los corazones De todos Se abran a la verdad De Cristo Roguemos al Señor Para que los que gobiernan Los pueblos Sean guiados En todo momento Por la sabiduría de Dios Roguemos al Señor Que lo pedimos Señor Para que todos nosotros En este adviento Sepamos meditar La palabra del Señor Y demos así frutos De buenas obras Roguemos al Señor Que lo pedimos Señor Por las intenciones Monseñor Mario Moronta Por las intenciones De todos los que nos escuchan Por Radio Natividad Instagram, Facebook Y Youtube Y también Por el cumpleaños Por el cumpleaños De Clara Duque Y por la salud De Adolfo Peña Por la salud mundial Y por la salud física Y espiritual De Graciela De Celi De Nancy Medina Y Germán Díaz Roguemos al Señor Que lo pedimos Señor Pidamos también Por nuestros difuntos Familiares y amigos Por el Padre Steven Por Pablo Alcántara Por Pablo Alcántara Por Jesús Marconi En el momento de las vocaciones Sacerdotales y religiosa La perseverancia A los seminaristas Y la santificación Del clero Roguemos al Señor Que lo pedimos Señor Guíanos Señor Dios nuestro Para que salgamos Al encuentro De tu Hijo Jesucristo Nuestro Señor Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Preparen la mesa Preparen la mesa Y enciendan la luz Para que reciban Al niño Jesús Para que reciban Al niño Jesús Preparen la mesa Preparen la mesa Y enciendan la luz Para que reciban Al niño Jesús Para que reciban Al niño Jesús Estará la casa Estará la casa Que yo les decía Que al llegar a ella Las puertas se abrían Que al llegar a ella Las puertas se abrían Preparen la mesa Preparen la mesa Y enciendan la luz Para que reciban Al niño Jesús Para que reciban Al niño Jesús Preparen la mesa Preparen la mesa Y enciendan la luz Para que reciban Al niño Jesús Para que reciban Al niño Jesús Niño chiquitico Niño chiquitico Niño chiquitico Chiquitico y bello Dame un mano Hijo de rubios cabellos Dame un mano Hijo de rubios cabellos Preparen la mesa Preparen la mesa Y enciendan la luz Para que reciban Para que reciban Al niño Jesús Para que reciban Al niño Jesús Estará la casa Estará la casa Que yo les decía Que al llegar a ella Las puertas se abrían Que al llegar a ella Las puertas se abrían Preparen la mesa Preparen la mesa Y enciendan la luz Para que reciban Al niño Jesús Para que reciban Al niño Jesús Preparen la mesa Preparen la mesa Y enciendan la luz Para que reciban Al niño Jesús Para que reciban Al niño Jesús En el momento de ofrecer El sacrificio De toda la iglesia Oremos a Dios Padre Todopoderoso Que el Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para la alabanza Y gloria de su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Que te sean agradables Señor Nuestras humildes Ofrendas Y oraciones Y que tu misericordia Supla La extrema pobreza De nuestros méritos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo que hemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Que es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario En nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Por Cristo Nuestro Señor A quien todos Los profetas Anunciaron Y la Virgen Esperó con Inefable amor De madre Juan lo proclamó Ya próximo Y lo señaló Después de entre Los hombres Él es a quien Él es quien Nos conceda Ahora Prepararnos Con alegría Al misterio De su nacimiento Para encontrarnos Así cuando llegue Velando en oración Y cantando Su alabanza Por eso Con los ángeles Y los arcángeles Y con todos Los coros celestiales Cantamos Sin cesar El himno De tu gloria Santo 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 Es el Señor El cielo Y la tierra Están llenos De ti Hosanna 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 Los ángeles Cantan Hosanna 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 Cantemos A Dios Bendito es Cristo Que viene En el nombre Del Señor Bendito es Cristo Que viene En el nombre Del Señor Hosanna 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 Los ángeles Cantan Hosanna 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 Cantemos A Dios Santo Eres en verdad Señor Fuente De toda Santidad Por eso Te pedimos Que santifiques Estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera Que sean Para nosotros Cuerpo Y sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual El cual Cuando iba A ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote Gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será Entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada La cena Tomó El cali Y dándote Gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este Es el cali De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por mucho Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía La sangre De Cristo Por el Perfecho Ahora Hermanos Este Es el Sacramento De nuestra Fe Así pues Padre Al celebrar Ahora el Memorial De la muerte Y resurrección De tu Hijo Te ofrecemos El pan De vida Y el Cáliz De salvación Y te damos Gracias Porque nos Digno De servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue En la unidad A cuantos Participamos Del cuerpo Y la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la Tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Mario Moronta Y su Obispo Ciliar Monseñor Juan Alberto Ayala Y todos Los pastores Que cuidan De tu Pueblo Llévala A su Perfección Por la Caridad Acuérdate Señor De tus Hijos A quienes Llamaste De este Mundo A tu Presencia Padre Stephen Harney Pablo Alcántara Jesús Marconi Josafat Antonio De Santiago Anunciación Orduz Elsa Rojas Carlos Gilberto Brun Delgado Todos Nuestros Familiares Amigos Y Bienhechores Difuntos Admítelos A contemplar La luz De tu Rostro Ten Misericordia De todos Nosotros Y así Con María La Virgen Madre De Dios Nuestra Señora De Loreto San José Su Esposo Los Apóstoles Y Cuantos Vivieron En tu Amistad A través De los Tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir La vida Eterna Y Cantar Tus Alabanzas Por Cristo Con Él Y En Él A ti Dios Padre Onipotente En La Unidad Del Espíritu Santo Todo Honor Y Toda Gloria Por Los Siglos De Los Siglos Amén El Amor De Dios Ha Sido Derramado En Nuestros Corazones Con El Espíritu Santo Que Se Nos Ha Dado Digamos Con Fe Y Esperanza Padre Nuestro Que Estás En El Cielo Santificado Sea Tu Nombre Venga A Nosotros Tu Reino Hágase Tu Voluntad En La Tierra Como En El Cielo Danos Hoy Nuestro Pan De Cada Día Perdona Nuestra Ofensa Como También Nosotros Perdonamos A Los Que Nos Ofenden No Nos Dejes Caer En La Tentación Y Líbranos Del Mal Líbranos De Todos Los Males Señor Y Concedo La Paz En Nuestros Días Para Que Ayudados Por Tu Misericordia Vivamos Siempre Libres De Pecado Y Protegido De Toda Perturbación Mientras Esperamos La Gloriosa Venida De Nuestro Salvador Jesucristo Tuyo Jesucristo Que Dijiste A Tus Apóstoles La Paz Les Dejo Mi Paz Les Doy No Tengas En Cuenta Nuestros Pecados Sino La Fe De Tu Iglesia Y Conforme A Tu Palabra Concede La Paz Y La Unidad Tu Que Vives Y Reina Por Los Siglos De Los Siglos La Paz Del Señor Este Siempre Con Todos Ustedes Y con Tu Espíritu Cordero de Dios Que Quitas El pecado De Los Hombres Cordero de Dios Que Quitas El pecado De Los Hombres Ten piedad De Nuestras Almas Ten piedad De Nosotros Ten piedad Nuestras Almas Ten piedad De Nosotros Cordero de Dios Que Quitas El pecado De Los Hombres Cordero de Dios Que Quitas El pecado De Los Hombres Ten piedad De Nuestras Almas Ten piedad De Nosotros Ten piedad De Nuestras Almas Ten piedad De Nosotros Cordero de Dios Que Quitas el pecado de los hombres, Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz, ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz. Hermanos, este es Cristo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya bastará para sanar. Gracias. 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 Es el momento que le damos gracias a Jesús por haberlo recibido, los que lo hemos recibido sacramentalmente y los que no lo pudieron recibir sacramentalmente lo están recibiendo espiritualmente. Gracias. 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 que están pasando por algunas dificultades o pruebas de la vida, ayúdales a resolver todo lo que se les puede dificultar en sus vidas personales. Por eso, gracias Jesús, porque hoy nos llena de su palabra y con este alimento espiritual nos ayuda a tomar la fuerza necesaria para ir creciendo cada día en su presencia y en tu amor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alma de Cristo, santificanos. Cuerpo de Cristo, sálvano. Sangre de Cristo, embriágano. Agua del costado de Cristo, lávano. Pasión de Cristo, confórtanos. Oh, mi buen Jesús, óyenos. Dentro de tu llaga, escóndenos. No permita que nos separemos de ti. Del enemigo malo, defiéndanos. En la hora de la muerte, llámanos. Y mándanos ir a ti, para con tus santos te alaben por los siglos de los siglos. Amén. A nuestra Madre Santísima, por la salud mundial. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Oremos. Alimentado con esta Eucaristía, te pedimos, Señor, que por la comunión de tu sacramento, nos dé sabiduría para sopesar los bienes de la tierra, amando intensamente los del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y vamos a pedir, como lo hemos dicho en la Eucaristía, por todas las vocaciones sacerdotales y religiosas. Por la perseverancia de los seminaristas y por la santificación del clero. Bueno, agradecemos la presencia de estos hermanos nuestros, hoy aquí en Casa de Oración. Gracias por la compañía, gracias porque también nos animaron con el canto. Sabemos que el que canta, ora dos veces, según nuestro padre Agustín. Y de verdad que vamos a orar mucho por ustedes. Casa de Oración, ora mucho por el seminario. Y estamos muy agradecidos por su presencia, agradecemos a los padres formadores y la presencia de todos ustedes aquí en esta Casa de Oración. Los tenemos en nuestras oraciones para que el Señor siga aumentando desde la fe ese discernimiento vocacional y para que sean santos y buenos sacerdotes. Gracias. Al Señor de la Ingloria pueden irse en paz. Gracias. Mi burrito sabanero voy camino de Belén Mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando Mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega En torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió La celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén